qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact si querías más protos aquí hay más protos estamos en el dominio de clip por supuesto este evento nuevo y ahora después de que ya completamos el acto 2 aquí está que se desbloqueó el día de hoy este acto 2 te adelanto que dura 45 minutos pero está buena la misión no es puro diálogo no son 45 minutos de texto también está un poquito ahí de acertijos y gameplay está bien equilibrado me gustó a diferencia de esta primera que duré una hora 45 minutos loco esto está muy bien ok entonces una vez que tú ya completas el segundo acto se nos desbloquea este apartado de aquí de la interfaz que se llaman atracciones que ya más o menos como que nos lo esperábamos no que son pues son minijuegos ok tienes cuatro tipos de minijuegos yo no he hecho ninguno los vamos a hacer ahorita estamos en el primero que se llama guerra turbulenta que es este vamos a hablar con este vato te recuerda tienes que completar primero el acto 2 para desbloquear esto y vamos a jugar chéquense que hay cuatro niveles o cuatro etapas y cada etapa nos va a dar 20 protogemas entonces son 80 protogemas y son 80 protogemas en cada uno de los tipos de minijuegos o sea que son 320 protogemas nada mal nada mal entonces vamos a participar que de hecho no lo he mencionado al parecer se puede jugar multiplayer además sale multiplayer hombre a mira rápido casandra mándale un saludo a casandra que no sé quién es a cara y se fue no le gustó no le gustó jugar conmigo bueno te vamos a ir a otro dice hay que destruir o sea esto ni siquiera que leer somos jugadores de genshin los jugadores de genshin no leemos ya 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 está o espérate aunque nos estamos preparando es que vi como que tenemos balas limitadas casandra hay que pegarle la roja es importante la roja porque explota vamos casandra vamos 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 y eso está divertido y más porque se puede jugar multiplayer y la casa no me está ayudando en nada loco a esta no es casa andrea me acordé le cambia la cambiaron y porque no sale al rojo al rojo al rojo al rojo al rojo que explota eso es que nos da más balas al rojo soy una máquina para estas cosas de casandra el rojo no qué bestia hay uno al que no hay que pegarle yo he checado porque nos resete a la racha pero no sé cuál es el rojo no sé cuántos puntos llevamos loco a los de arriba creo que te pide seis mil me pareció ver que te pide seis mil es este divertido en la neta la neta es este justo ya vamos a tirar lo loco ya los completamos y qué es eso o no de incineración a la guatina lo loco gente ya ganamos no tú la bolota bien está divertido está divertido yo no sé y no tiene bien primer minijuego me gustó ojalá fueran más largos no ojalá no sé duramos que dos minutos a lo mejor ahora estoy en un poquito más largos los mini juegos pero a ver está divertido está divertido sobre todo porque tengo que player habíamos visto por ahí que también un minijuegos de combate creo mira acción es para acá, atracciones a reclamar protitos, miren son seis mil puntos lo que nos pide obviamente la segunda parte pues está bloqueada, así que vamos a la siguiente que es las aventuras del zorrisueño, que nos pide tres mil puntos acción rechazada estas a ver como se quitaba esto, creo que era en F2 vuelven a jugar, sí ok ya socialicé mucho por hoy, durante un mes ya no quiero hablar con personas a ver zorrisueño, ir al desafío vamos a agarrar STP este no sé de qué se trata este no sé de qué se trata recuerden que por ahí está la skin de Kaia ya la pueden tener por supuesto, desde el día uno dice, ah ya lo recordé del stream, ya lo recordé del stream, nos convertimos en el zorrito y vamos agarrando cositas sí, ya me acordé ya me acordé del stream tenemos algún ah, tenemos como un turbito córrele zorrisueño digo, vuélale ok, la regué ahí ahí también gente, yo nunca había manejado zorros obviamente soy malo para esto corre, corre, corre uy, uy, uy lo bueno es que se maneja bien o sea tiene buena sensibilidad a los controles pienso yo no tiene como un retraso y nada el retraso lo tengo yo el juego no el juego el juego se siente bien ok no me fijé si este se va a jugar multiplayer no creo ¿qué hace con este? ah no, el turbo es este loco el turbo es este no no uy ¿lo logré? por supuesto que lo logré bien recuerden que aquí eran 3000 puntos a ver otras 20 protos esto me encanta y nos dan también por aquí estos jubilocristales que esos son para algo más ya se los diré por ahí el que sigue y el desafío esto es acá en la zona nueva bueno no zona nueva en la zona ¿qué pasa con mi mouse? ¿qué pasa con mi mouse? en la zona que abrimos ahora en el acto 2 así que por eso les digo que primero tenían que hacer el acto 2 de hecho por aquí no ha agarrado nada ¿esa no es la gotita que rescatamos antes? sí está bien hola vámonos ahorita no estamos haciendo nada de eso vamos para acá a hablar aquí con esta morra para iniciar ok quiero jugar una partida vámonos ok este es el de las gordibolitas son dos por etapa son dos niveles por por cada día por ejemplo estos se van a desbloquear en dos días pero ahorita vamos a hacer estas dos etapas ok y esto que es gordibolita boba no sé vamos a empezar esto hubiera estado chido creo que no me dio la opción del multiplayer no pero esto hubiera estado curado a ver pero esto hubiera estado curado ah ya me acordé que tengo que atinarle nos da puntos ya me acordé ya me acordé pero estaba curado que fuera un tipo un tipo hockey como las mesas de hockey no sé si las ubican ustedes esto me recuerda mucho a un minijuego del Hogwarts Legacy igualito igualito mucho me recuerda soy una máquina para esto yo creo que ya ya completé los puntos necesarios le voy a tirar ahí fuerte ok a ver los puntos necesarios lo tengo a ver vamos no recuerdo cuántos eran creo que ni me fijé danza desatada ¿qué? no no es danza desatada es este el de gordibolitas ok eran 10 puntos ok pues vamos a ser el que sigue ¿no? de una vez está rápido la neta me están gustando me están gustando los minijuegos me están gustando me están gustando me están gustando me gustaría que fueran más largos me hubiera gustado que este fuera multiplayer y y que fuera así como una mesa de hockey de hockey de mesa esto era chingado ok uy a lo mejor esto está un poquito más complicado ¿no? a ver ya sé lo que voy a hacer creo que la regué no bien 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 ahora así ok 12 puntos nada mal y me faltó power ahí pero bueno 14 excelente excelente de salir y tenemos hey aquí son más productos porque son 20 cada una ajá aquí son más productos porque son 20 cada una aquí son 160 loco son 160 entonces en total van a ser 400 o no sé porque nos falta este vamos a ver este cuánto nos da aquí si son 20 porque son 3 de 80 son 240 más entonces son 400 bueno vamos a ir al último desafío que este es el de combate recuerden que siempre debe haber un evento de combate reciclado el genshin ya se la saben yo digo reciclado pero no es que sea reciclado pues qué más vas a hacer en el genshin si su principal gameplay es el combate en el juego obviamente tienes la exploración también y cositas pero el combate es lo más importante del juego entonces obviamente siempre hay eventos de combate nomás les cambian un poquito las mecánicas ahí de buffos y eso todo esto está bloqueado enemigos posibles vamos a empezar voy a utilizar puro que no utilizo loco y puro sin bueno utilizar a este puro sin sentido no voy a utilizar otro de ps voy con dilu de ps ah pero este es mío no son de prueba no espérate es que no los tengo armados dilu no está armado completo ni catching ni sino ni allá no a ver olviden 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 lo que acabo de decir olviden el clip no la he completado miren el nivel 80 la estoy subiendo porque la quiero usar olviden lo que dije olviden lo que dije a ver Noel ¿dónde está Noel? ¿dónde está Noel? ¿dónde está Noel? al rescate que era lo último que estaba usando y gente estoy acá está y yo sé que Noel sí está completa Noel Shinshu Goro y yo sé que no tiene sentido esto gente pero Sorak Sorak a veces juego League of Legends con mis amigos obviamente eso no lo grabo para el canal a veces juego League of Legends y ya saben que un personaje en League of Legends se llama Soraka pero siempre confundo Soraka con Sakarosa no es la primera vez yo creo que es como la cuarta o quinta vez sobres vámonos a ver a ver ¿qué hay que hacer aquí? pues matar gente ¿no? vamos a tirar ahí la ulti oro vamos y ahora sí tiramos la ulti Noel porque me gusta la ulti Noel gente es que podemos cambiar sin problema y la seguimos teniendo o sea no se cancela no como la del Rizo vamos a tirar aquí la ulti oro ahora perro ahora perro matar a esto tiramos eso de oro para obtener las bonificaciones yo no sé si tiramos completa Noel a ver veo golpes ahí el cuarto crítico lo he visto de 35 creo que sí 50.000 ahí con la explosión del escudo creo que sí creo que sí creo que sí la traigo bien se imaginan o sea pegar 50.000 con Noel loco sí creo que sí la traigo bien o sea tirar el estandarte de oro y la ulti Noel a ver algo algo tengo que hacer o qué porque yo nomás estoy como loco matando o sea no hago otra cosa a lo mejor tiene alguna mecánica esto enemigos derrotados 60 creo que ese es el creo que ese es el objetivo los 60 enemigos que creo que aquí los vamos a tener les conviene traer algo que los junte gente ok porque hay que matar a 60 rap entonces les conviene no enemigos de tarro como a ver yo ni leí nada y no sé qué hacer solo vine aquí a matar eso es lo que hay que hacer hay que venir a matar y listo ustedes no se preocupen que los buffo que si esto que la concentración que dice ahí ustedes vengan y maten y listo de eso se trata y miren ni siquiera me fijé y tengo todo perfecto buena cantidad de protos están buenos a ver los de combate porque siempre hay eventos de combate pero por lo menos los otros estos dos lo que es el del cañón y lo de la mesa de las gordibolitas está muy chingón y sobre todo que son muchas protos también nos están dando esto que esto se los explico en otro video nos vemos en el siguiente sabores